La gratitud es un valor que todos los seres humanos deberíamos tener, especialmente con aquellas personas que hacen un trabajo callado y silencioso. Y es precisamente ese trabajo callado y silencioso el que hace que la vida de otras personas sea mejor. Los trabajadores de este colegio, las empleadas del servicio, los jardineros, las porteras, las personas que se encargan de que este lugar sea cada vez más bonito, merecen todo el respeto, merecen también toda la admiración, porque son personas que nos hacen la vida más fácil y nos arrancan muchísimas sonrisas con las sonrisas acomodoras que cada uno tiene desde su trabajo, desde esa manera de dirigirse a nosotros, a sus textos, siempre, siempre procurando que nosotros podamos realizar cada día lo que queramos emprender, haciendo que las niñas sientan que este colegio sea su caso, su verdadera cosa. Es un momento para agradecer, todos los días de este colegio es para agradecerles a ellos. La vida está llena de cosas y oportunidades valiosas. Nosotras somos privilegiadas al contar con personas tan maravillosas como son los trabajadores de nuestro colegio. Así que sumemos este día para agradecerles todo lo que hacen por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!